Bueno amigos, iniciamos con otro video más para el canal, ahí está Niño Gerson, miren Hoy sí Niño Gerson, hoy sí lleno, fresco, ¿cómo te sentís? ¿bien? ¿alegre? Niño Gerson andaba trabajando, les cuento que hoy anda trabajando Niño Gerson Bueno amigos, este video lo estamos haciendo, no No vayan a criticar a Don Martín, ni vayan a decir nada, ¿verdad? Por ellos, ¿verdad? La verdad es que ellos cometieron un delito, así va, nada, bromas Fíjense, Don Martín me platicaba el otro día, ¿verdad? De que él tenía problemas con lo de un palo, ¿verdad Don Martín? Sí, lo del palo de aquí, de aquí de la casa, entonces, ahí Don Martín nos va a explicar más o menos cómo estuvo la situación Sí, la razón fue de que aquí han pasado varios aires fuertes, entonces, como el palo estaba mero atrás de la casa, entonces, sí, se desgajó una rama, no era muy grande, sí, pero se desgajó y por eso fue que lo derramamos, porque, porque la verdad es que al quitar, al caer de una vez la rama y la levantamos, Sí, la dejan caer, entonces, sí, si la hubiera cortado, si la hubiera, que hubiera caído ahí, sí, y una vez, tal vez hubiera caído en la casa Sí, hubiera afectado, tal vez la, la casita, imagínense ahorita lamentando, estuviéramos Sí, y uno durmiendo, fíjense, entonces, pero sí, se oyó el, el golpe en la lámina y, estaba yo, me levanté y vine a ver y estaba, ahí estaba la rama Guindando Sí, pues, sobre la casa Sí, eso es peligroso, usted, ja Por esa razón, pensamos desmocharlo y, gracias a Dios, ahí está mi leñita allá que, solo que se seque Sí, pues, no, pues, eso sí estuvo bien, don Martín, pues, miren, pues, esto es, este, así, no es porque se haya querido o por sacar leña o porque uno diga, pues, bueno, este palo es mío y lo voy a botar, no, porque aquí era para el propio beneficio de don Martín, ¿verdad? Entonces, era por su sombra, por la casita, ¿verdad? Entonces, el palito aquí, les voy a mostrar, aquí este palo se botó con el pensamiento de que, pues, no fuera a afectar a la casita Porque, miren, el palo estaba bastante vencido para acá, ahí se miran todavía las ramas, miren, estas ramitas se miran, estas ramas llegaban hasta allá, miren Y, miren, ahí quedaba cabalito encima de la casita, entonces, ¿qué hubiera pasado si esa noche arranca el palo el aire? Ja, capaz que les cae encima y ellos durmiendo, miren, allá están las ramas, miren Estas son ramas, miren, estas son ramas, miren, son ramas gruesas, miren, imagínense, esta, esta, esta rama de este, de este gruesor, ja, pesa Bien pesan unos sus Vaya que no cayó para acá Ajá, llegaba porque quedó guindando Ajá, si hubiera quedado en un, si, en un En un dado caso, va, que le caiga, que digamos, va, le caiga esta troza, esta rama, miren, a la casa, ay, tío Esa lámina no aguanta y es, de que es la mejor lámina, pues, porque es calibre 26 Esa es la mejor, pero imagínense, porque ahí, si ya lleva bastante peso Ajá, ahí sí que ya no aguantaría, ¿verdad? Y pues La verdad, por este motivo fue que se hizo eso No es por ningún otro motivo de que, pues, solo para sacar leña o para esto y el otro No, porque sinceramente aquí, créanme, que hacía una gran sombra Y estaba, pero lindo, pero lo que pasa es que también la vida de ellos corría peligro también acá Hubieron unos comentarios que decían, este, boten ese palo de atrás porque sí está bastante vencido para allá E incluso ahorita, pasa un fuerte aire y si ese palo no tiene un buen clavo así que le dicen que esté bien agarrado ahí Lo levanta y tira el aire para allá, todavía le cae, le cae a la casita de Niño Gerson Ajá, entonces, este, esto es lo que está pasando acá en la casita de Don Martín Y pues, la verdad es de que, como les vuelvo a repetir No es nada en lo personal de que, digamos, pues, Don Martín, por solo, por ganas, va, vino y, pues, ajá, botemos este palo, ¿no? Porque, ¿quién va a querer deshacerse de la sombra, Don Martín? Sí, 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 es buena sombra Buena sombra, imagínense, aquí sacábamos la mesa y comíamos y todo Pero ahí sí que, ahí sí que, pues, o es el palo o es la vida de ellos, ¿verdad? Porque ahí sí que se arriesga bastante debido a que, debido a que, pues, si se cae el palo, ¿verdad? Entonces, trataríamos de, ahí sí ya hay cosas así, no material Si solo le caería a la casita, pues, ahí lo material se vuelve a hacer Sí, sí, mire, solo esa, esa gran rama, ¿qué gran tamaño tiene? Sí Gran rama, sí, gran tamaño que tiene Y esta, ¿ve? Y todas estas eran ramitas también, mamá? Sí, eran ramas pequeñas, pero, quizás, bien elevado para arriba el palo Y ese era el mayor miedo que teníamos nosotros de que, cuando pasaban aire, allá en el corredor nos manteníamos Porque, la verdad es que, fue el miedo de este palo, de que, casi, podía caer unas ramas azulesas Y aquí, este lado, mira, miren, aquí, este lado se ve Y aquí, este lado se ve el vencimiento del palo, eh, que está bien, se mira vencido para acá Ahí, 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 ahí Bien se ve vencido, de aquí, se ve bien vencido el palo para allá Entonces, imagínense, eso es como que alguien venga, va, como el aire, ja El aire, ahí bien se ve Unos aires que, ja Imagínense, el aire le viene y le pega Niño Gerson Se vuela el palo Ahí va, para allá, ve Cae a la casita del niño Gerson Ahí, en ese sentido, todavía se le tiene que quitar más, vamos Martín Sí Porque ahí, si se deja ahí, pues aún se arriesga Sí Ahí aún se arriesga Entonces, lo, lo más, lo más conveniente en este sentido es botar el palo, por completamente Exacto Y tal vez, si se bota, pues se siembra un palito de almendro aquí Sí, pues Uno, uno aquí y otro aquí, ve Que no, porque el almendro, lo que tiene el palito de almendro es de que, donde uno los mocha, ahí paró de crecer Sí Ahí paró de crecer Y ese no se va arriesgando a decirse, pues, este, va a caer sobre la casa, no, porque se siembra un poquito retiradito y que haga sombra, así, debajo Sí A modo de que esté así, como allá donde comimos ahorita, mira Ajá, allá abajito Ajá Allá Yo me asofoco bastante ahorita, la verdad Uy, que anda mal, de la tos Aleita, le ves Y más con el calor que hay ahorita Sí Y el niño Gerson, allá está, ve Sí, él anda trabajando ahorita Allá Esa, niño Gerson Dele Sí, pero sí, las ramas sí están bastante grandes Y solo mira cómo está esta desgajada, mira Sí, acá se ve Es bastante grande, entonces Sí En este sentido, pues, sí, tocaría, pues, botar, terminar, terminar completamente de cortar ese palo Jalarse, porque ahí, donde se corte, se tiene que jalar para atrás Sí Porque si Sería para acá Solo viene el de la motosierra y... Se viene para acá Se cae de la casita y... Ya, ya se la llevó Es cierto Pues, pues, esa es la pena, pues Porque, sinceramente, pues Ahí sí que, pues, lo material, va Se vuelve a hacer Ahí entre todos Se vuelve a hacer, ¿verdad? Pero ahí sí que, pues Se vaya a pasar Pero una vida de una persona No, no, no No se puede hacer Ya No se puede hacer Ya es un problema bastante grande Entonces, en ese sentido, pues Estuvo bien, va Que se hiciera esto Porque si no Sí, después Estaríamos lamentándolo, por decirse así Entonces... Y el trabajador se cansó Ja, ja, ja Se cansó el trabajador Se cansó Se cansó el trabajador Sí Bueno, que ustedes se pueden ver Sí Sí Vamos con Ponte Puro cuté Sí 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 Estaría bueno ya Cuando se bote el palo Estaría bueno poner Unos palitos de almendros Chiquitos, así Sí, así, sí Y como esos ya chiquitillos Ya dan una sombrita Bien bonita Sí, así como ese ¿Ese que está allá ven? Era por ahí Ah Allá 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 Hay uno que No se va a usar Solamente que se trajeran Ajá Sí Es que yo tengo ahí En la casa Pero lo pasé para acá Porque Para que Para que Para que Para que Para que Este sí está dañadito Este es La clase de palos Yo le digo a Martín Ajá Esta Este es almendro Este es almendro Este es almendro Este da una Una buena sombra Miren desde chiquito Ya está dando Ya se ve la sombra Ya está dando su sombrita Pero este sí está Malito Ese sí Y pues ahí sí que pues Eh Este Va a ver qué hacer Está pelón Sí Pero sí este Cuando se bote todo el palo Va a ver qué jalarlo Para allá Ajá A modo de que no le vaya A caer a la casita Si le cae a la casita O si se viene Hay que ponerle unos buenos lazos También va Sí Para jalarlo para allá Para jalarlo para allá Porque si se viene Antes que crezca un poquito La sandía también Si no se Pierde la cosecha Sí En medio de aquello Se puede ir Ajá Bueno Entonces Esperamos este Comprendan todo esto ¿Verdad? Lo que está pasando aquí En la casa de los martínicos Eh Esperemos no lo vayan a tomar a mal ¿Verdad? Porque simplemente Son solamente Precauciones Que se están tomando ¿Verdad? Exacto Llegamos este video por acá Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós